Bienvenidos al Standbar. Pasamos un año, sí, un año muy difícil, queridos amigos. 2020 fue bien complicado. Una pandemia. Nos encerraron como en marzo. En marzo, el 15 de marzo fue, Lucho, vos que todos lo sabes. 15 de marzo. Él trabaja con el gobierno, trabaja horas extras aquí también. Fue bien difícil, pero este 2021 yo creo que es muy diferente. Lo seguimos con la pandemia, ¿verdad? Ojo con eso. Seguimos con la pandemia. Seguimos creo que con las mismas situaciones, unos con las mismas deudas, otros con grandes problemas. Fenómenos naturales que asustaron el año pasado, que todavía han dejado secuelas, este 2021. Pero aún así nosotros estamos aquí, viendo hacia el futuro, viendo de frente porque nos queremos levantar. Y hay promesas o aspiraciones que tenemos para este 2021. Pero no políticas. Pero no políticas, claro, no políticas. Otro robamos sonrisas. Sí, eso. Muy bien, señor Macizo, robamos sonrisas. Muy bien dicho. Son propósitos que uno tiene en estos 2021 y uno de ellos que siempre, habitualmente cuando usted ya está como a eso de las 11 de la noche, bien tronado, como cucaracha envenenada que está bien sobado, que ya tiene dormidas hasta las quijadas, usted se comienza a prometer un montón de cosas en su mente, en su cuerpo adormecido por el alcohol y por las promesas. Usted se hace un montón de cosas, de ideas en la cabeza. Una de ellas es bajar de peso, sí o no, por todo lo que nosotros... Ahí está Samuel. Felicidades para Samuel, que el año pasado se metió al gimnasio y bajó 5.000 empiras de su pueblo. Bajó 5.000 empiras, pagó, espérate. Entró, entró. Y bien emocionado, sí, sí. Es que lo que pasa es que entró, entró en la época de, ¿qué fue? ¿Febrero o enero? Enero. Enero entró y después se vino la pandemia y lamentablemente ya no pudo seguir, ¿verdad? Entonces, sí, por eso lo entendemos. ¿Por el lunes? Solo, pero ahí está el gimnasio, lo está esperando, ¿verdad? Pero tiene que pagar otros 5.000 empiras. Tiene que pagar otro año corrido porque esa era la promoción que había. Y fíjese que solo había ido dos semanas y ya le estaban saliendo cuadritos, ¿verdad? Ya tenía cuadritos. Pero bueno, el bajar de peso, pero es bien complicado. Esa es una de las grandes mentiras. ¿Por qué dicen? Ay, ahorita nada más termina el año. Más que todas las mujeres. Es una vil mentira. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos comiendo recalentado. El primero de enero se come recalentado. Segundo de enero se come recalentado. El segundo tercero de enero recalentado cuarto. Al que hizo mucha comida. Y todavía hay secuelas de las torrejas. Y queda ese poquito de comida. En los Reyes Magos, el 6 se celebra. Y hay fiesta. Hay una rosca. Hay que buscar al niño. Y si te robaron del nacimiento, si te robaron del nacimiento el niño Dios, tenés que hacer una fiesta. ¿Y eso qué implica? Comer. Chupar y comer. Chupar y comer. Ajá. Otra cosa. El 17 se celebra el día de San Ambrosio. No sé qué. El 17 de enero, perdón. Día de San Ambrosio. Es fiesta. El 25, Día de la Mujer. El 26 se celebra el día del... ¿Cómo se llama? Día Mundial del Ambiente. Algo así. Se celebra. Y finalizamos el año. Enero. Y ninguna de esas promesas. Y no quiero decir, ah, viene el Día del Amor. Febrero. Pero, sí, ahí engordan de otra forma, ¿verdad? Porque el 14 está, el 14 está, el 14 está, el 14 está a resentar. Otra de las promesas que hacen las personas es dejar de beber. Kevin. Dejar de beber, dejar de tomar. Sí. Dejar de beber es una de las promesas más difíciles que uno puede hacer en el año. Porque está bien. Invicto. Enero vos dijiste, bueno, señores, ya pasó el 31, como dijo nuestro invitado, Polache. Bebió 24 y 31, la pasó macanudo. La pasó fenomenal. Pero ahorita andaba aquí... Pero, no, pero ahorita ya estaba tranquilo. Si ustedes lo ven ya estaba tranquilo. Andaba pidiendo. Ya ahorita, ya ahorita el señor está más tranquilo. ¿Y qué es lo que sucede? Enero, sin guaro. Febrero, sin guaro. Marzo, sin guaro. Pero nomás llega abril y te dice a un amigo, ¿y vos, y qué onda, vas a ir a la excursión con acá? Sí, hombre. Y escuchás este ruidito, este ruidito que escuchás vos. Música, maestro. Escuchás este ruidito y vos decís, no, yo tengo que ir. ¡No! Y ahí está. Te sonsacaron. Solo escuchaste ese ruido y te perdiste. ¡Ah! Allá vas a preguntar, Doña Oneida. Y ya regresó Samuel de la Ceiba. ¡Ah, ya se quedó! No ha regresado. Y te estoy hablando que ya en mayo. ¿Cuál es mi cumpleaños también? Todavía llegas, todavía llegas en agosto. Doña Oneida. Y ya llegó Samuel. No, allá está en Ceiba todavía. Y llegó Navidad y vas a tocar la puerta. Doña Oneida. Y Samuel. Pues la última vez me habló, yo estaba en Zambocric. Y entonces, para que mire usted, otra de las cosas, el ahorro. Elmer Valladares. El ahorro es muy indispensable para este 2021. Necesitamos, yo creo que la pandemia nos ha dejado una buena... Nos ha dejado galera. No, nos ha dejado enseñanzas. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas que hay que ahorrar. El hábito del ahorro. Y ahí va el típico hondureño. Y lo voy a comprar a Macizo. Macizo ahorra en una cooperativa. Y Macizo fue a una cooperativa el año pasado. Fue y metió 200 lempiras. Le pidió rotundamente a la cooperativa que, por favor, no le fuera a entregar ese dinero. Lo puso a... ¿Cómo es que se llama cuando metes el dinero? El dinero a plazo fijo. Y le dice, no me lo vaya a devolver. Nomás, nomás escuchó esta canción. Bueno, me voy a poner esa misma canción. Bueno, me voy a poner esa canción de verano. Nomás escuchó esta canción de verano, el Macizo. Y allá estaba llorando a moco tendido. Allá estaba llorando a moco tendido. Donde el de la cooperativa, diciéndole que, por favor, le regresara su dinero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En mi pista de la temerra! ¡Me lo tiene que dar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo estás? Otra de las cosas... Usted tiene que dar cuidado. Mire, si usted no va a ahorrar pisto, de verdad, si usted no tiene esa voluntad de hacer o decir, este pisto no es mío, no cuento con él, y yo quiero armar una buena caleta con este billete. No lo puede tener en el colchón y en el banco, mejor no ahorre. No se ponga esas metas tontas. Otra cosa es emprender. El emprendimiento lo necesitamos. ¿Ves cómo la pandemia nos dejó un montón de cosas? Gente emprendedora, gente que dijo, bueno, yo no me dedicaba a esto. Ahora hago, ¿cómo se llama? Bisutería, comenzaron con la pastelería, piñatas, hicieron de todo, ¿verdad? La venta a domicilio y todas esas cosas. Llegaban hasta stripper a domicilio y toda la cuestión. Sí, yo vi, yo vi, yo vi. Bueno, ¿cuál es el problema del emprendimiento? Si usted no tiene voluntad tampoco, por ejemplo, una gente que pone una pulpería. Pero, ¿de qué sirve si le dan los churros a los niños? ¿De qué sirve si de la pulpería usted hace el desayuno y la cena y el almuerzo? No tiene ningún sentido. O usted pone un chupadero y ¿de qué le sirve si lleva a todos sus amigos a beber? No tiene ningún sentido. Y yo me pregunto, ¿será válido beberse o comerse todo el producto que usted tiene en su emprendimiento? No tiene ningún sentido. Por ejemplo, la gente que quiso emprender dijo, voy a poner un iClub. Y me pregunto yo, ¿será válido comerse también el producto? ¡Sí! No lo sé, eso fue el estambar, ahí le queda de duda a usted. No lo sé, eso fue el desayuno.